Telefónica, me da muchísimo gusto saludar a Enrique Burak, dice, decía la canción, con su bate y su pelota más casco de americano. Enrique, ¿cómo estás? ¡Feliz año! Igualmente, te mando un abrazo, me da mucho gusto saludarte, igual que todos los amigos, pues ya iniciando el año, lo cual significa que estamos llegando a la recta final de la campaña del americano, que vienen los play-offs y pues este fin de semana vienen los partidos de Comodín, que van a estar bastante buenos todos ellos, ¿no? A ver, Enrique, ¿es esta la mejor época del año hablando de deportes o cuando se acerca la Serie Mundial de Béisbol? Pues mira, las dos, definitivamente las dos, porque en la primera de ellas, que bueno, podríamos hablar acerca de cuando viene la Serie Mundial, tienes futbol americano al mismo tiempo y además de la fiesta de la campaña, o sea, las dos andan muy bien ahí, pero pues aquí tienes también la recta final de la campaña del americano, camino al Super Bowl de 2 de febrero, entonces esta también es la mejor época del año, o sea, tenemos dos grandes épocas en el año, pero no le digas a nadie. Nadie se va a enterar, mi querido Enrique. Y bueno, ya están listos los juegos de play-offs después de este error que deja fuera a los acereros de Pittsburgh, ¿no? Un error de los jueces, de los árbitros que debieron haber repetido el gol de campo, o el intento de gol de campo de los jefes de Kansas, ¿no? Sí, bueno, el partido de Kansas City contra San Diego, una formación ilegal que se le fue a los oficiales, y bueno, pues eso, de alguna u otra manera, pues desde luego que repercute, aunque bueno, pues sí, los acereros es cierto, pero vamos a hablar acerca de que si Kansas City hubiera ganado el partido, entonces se hubieran metido a la post-temporada los acereros, pero también creo que Pittsburgh queda fuera porque arrancaron con marca de 0 y 4, ¿no? Que bueno, pues el último partido, pues también era muy importante, ¿no? Pero fíjate que los partidos de fin de semana son muy interesantes, el primero de ellos es el de Indianápolis recibiendo a los jefes de Kansas City, Kansas City que el año pasado ganó solamente dos partidos, ahora están los play-offs, los se hubieron las caras hace unas cuantas semanas y los otros se llevaron la victoria con lujo y facilidad, Andrew Locke es un coreback muy bueno, apenas su segundo año, y en los dos años se ha metido al equipo a los play-offs, creo que Kansas City hizo ya mucho más de lo que se esperaba, han caído en mala racha, y bueno, yo creo que los otros jugando en casa se van a llevar la victoria, este partido es por ahí de las tres y fracción de la tarde del sábado, y este sábado también a las 7.10 de la noche a través de Televisa Deportes tenemos el partido de Philadelphia recibiendo a los Santos de New Orleans, los Santos que no les fue bien como visitantes en la campaña, Drew Brees es un gran coreback, pero nunca ha ganado en gira, en play-offs, y por el otro lado tendrán que enfrentar las difíciles condiciones de Philadelphia, climatólogamente hablando, además Philadelphia no ganaba en casa desde hace un buen rato, pero con Nick Pulse en los controles pues han ganado cuatro seguidos, y bien de ganar este partido el domingo anterior en contra de los vaqueros, un partido de play-off adelantado, creo que Philadelphia estará ganando el partido del domingo, del sábado, y luego ya para el domingo otros dos partidos, San Diego estará visitando a los bengalíes de Cincinnati que ganaron su división, lo hicieron con autoridad, San Diego se mete en una muy buena racha al final de la campaña, pero Cincinnati se fue invicto en su campo durante el 2013, así que creo que Cincinnati va a ganar, y el otro que es a las 3.40 de la tarde, que lo tenemos por Canal 9 de Televisa Deportes, está muy bueno este partido, San Francisco contra Green Bay, los cuarentenares que han ganado seis seguidos, que buscan una segunda aparición consecutiva en el Super Bowl, y los empacadores que vinieron un día atrás para ganarle a Chicago el pasado fin de semana, también un partido adelantado de play-off, con Aaron Royers en los controles que está de regreso, ahora jugar San Francisco en las condiciones de Green Bay, veremos si habrá nieve, creo que puede ser un partido que se puede ir para los dos lados, creo que puede ganar San Francisco por lo bien que está jugando, pero aprovechando su condición de local, creo que también el equipo de los empacadores puede llevarse el triunfo, así que está muy interesante este primer round de los play-offs. ¿Qué tan importante, Enrique, son las rachas? ¿Por qué hay equipos que son consistentes, como lo fue, por ejemplo, los Broncos de Denver, o los Patriotas de Nueva Inglaterra, o incluso los Salcones... A ver, los Salcones Marinos de Seattle, Enrique, antes de entrar con el asunto de las rachas, ¿de veras son tan buenos como parecen? Yo creo que es un equipo que ha pagado derecho de piso, es un equipo que ataca muy bien, desde luego con Russell Wilson, coreback de segundo año, tienes a Sean Lynch, que es un formidable corredor, tienes una defensiva que lo mismo es de lo mejor ranqueada en yardas recibidas, como también en balones recuperados, además estarán jugando en casa, que es una condición muy importante, a mí me gusta Seattle, yo creo que los Salcones Marinos pueden representar a la nacional de Super Bowl. ¿Y en la americana? En la americana creo que los Broncos. Denver es un equipo que sí, aunque sufrieron un parón en seco hace unos días, en contra de los cargadores de San Diego, pero bueno, pues es un equipo que tiene todas las armas, Peyton Manning está en plenitud de facultades, habrá que verlo jugar en frío, porque bueno, sabemos que sus grandes días fueron en Indianápolis, y jugando en un domo. Pero lleva dos años jugando en frío. Y cuando la temperatura es de... Pues sí, pero bueno, pues igual el año anterior, en la fase divisional, los echan los cuervos, en un partido que tenían prácticamente en la bolsa, y Baltimore se fue para ganar el Super Bowl. Pero bueno, yo creo que Denver puede ser el representante de la conferencia americana para llegar al Super Bowl. Enrique, te preguntaba, ¿qué tan importantes son las rachas? Porque de repente vemos equipos que fueron muy consistentes a lo largo del año, pero que al final no llegan tan bien, o por ejemplo San Francisco o Green Bay, que ligan dos o tres triunfos, y se meten muy motivados. ¿Qué es más peligroso en este caso del fútbol americano, que es mucho menos, ¿qué te diré? Es más predecible, ¿no?, que otros deportes como el fútbol, por ejemplo. Pues mira, Dios, desde luego las rachas son muy buenas, son muy importantes. Por ahí dicen que eres tan bueno como en tu partido más reciente. Y si es que traes una buena racha, muchas veces eso quiere decir que no tienes a jugadores lesionados, que tus elementos claves están respondiendo, que están siendo eficientes. Y bueno, pues también el aspecto anímico. De manera que yo creo que sí es muy importante el tener un equipo que llegue embalado y evidentemente pues tus rivales no quieren chocar contra alguien que viene en el rachado. Muy bien. Pues Enrique Burak, muchas gracias por tomarnos la llamada de manera especial y un fuerte abrazo, el mejor de los años para ti y para los tuyos. Saludos a toda la familia Burak, querido Enrique. Gracias, mi estimado Primitivo. También para ti un abrazo para todos los amigos ahí en el programa de Pepe Cárdenas y bueno, pues seguiremos en contacto en alguna otra ocasión. Seguro que sí. Gracias, Enrique. Ahí está. Gracias. Enrique Burak, desde algún lugar de este planeta Tierra, reportando pues sus pronósticos para el Supertazón. Según Enrique Burak, y apúntelo bien, los contendientes para el Super Bowl serán los Broncos de Denver contra los Halcones Marinos de Seattle. ¿No? Él se va por lo seguro. Si es que...